¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una partiduca con el Dallas 2.0 Así es señores, y para los que no lo sepan, pues bueno, ya sabemos que cuando salió la tercera temporada, pues bueno, nerfearon, bueno no nerfearon, porque sinceramente no le hicieron absolutamente nada nada más hicieron lo que es el cambio de arma a Dallas, que pues bueno, obviamente le quitaron el arma que tenía, que era el arma que compartía con Trencho y pues bueno, le pusieron ahora el arma que bueno, compartirá ya sea bien con la señorita que es Trelmia Califa, así es de que, pues bueno, esperemos que pues esta partiduca que les traigo precisamente con esta arma y con el nuevo señor Dallas 2.0, que a mí en lo personal, pues me gusta bastante, me gustó mucho este cambio porque ahora puedo rushear más, puedo ir por más enemigos obviamente, y de esa manera, pues bueno, podría hacerme un poquito más de kills a comparación de que si estuviera jugando ya se ven con la otra arma, que pues bueno, era un poco más lenta, sí, estoy de acuerdo, hacía más daño pero de alguna forma no podías rushear como ahora lo puedes hacer con esta nueva arma, pero bueno, en fin chicos mejor los dejo con la partidita, que bueno, obviamente está súper buenarda, espero que les guste, espero que la disfruten y también espero que me puedan apoyar con ese like todo rico lindo, que ya saben que se agradece un montonazo para poder seguir llegando a más personitas y que pueda seguir creciendo en esta plataforma del inframundo así de que, pues bueno, yo me despido y nos vemos en un nuevo gameplay o videito, cuídense mucho pasenla chido, yo soy el Chavit y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team vale chicos, vamos a ver que tal va la partidilla con el Super Dallas 2.0 señores el Super Dallas 2.0 chicos ok si, yo también lo tengo crack excelente, vale uy, cuidado cuidado ok no puede ser güey, es en serio en serio tan jodido estaba que ni me di cuenta con Fizz, en serio en serio estaba tan jodido que ni me di cuenta ay ok vale maldita sea maldita sea güey vale, cuidado con las Claymore señores cuidado con las Claymore neta güey vale vale perfecto vale vale vale, ya lo están reanimando neta ay no, pues ya no güey a ver, dame esto ay ya no ya no me pude salvar confis ya no me pude salvar cracks la neta ya me había salvado un buen en serio en serio que me había salvado un buen confis es en serio la maldita Claymore en serio la maldita no, no me la creo y el compa no se quema y el compa no se quema confis ah, güey vale, 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 vale vale, vale, vale vale, 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 vale vale, vale, vale vale, vale, vale ay na, fue muy sencillo o sea, na van super jodidos les disparo ya no es sino neta, güey ay no, bueno confis pero suéltame el drone crack madre mía güey no, güey no lo puedo creer men en serio confis de verdad vale, vale vamos por otro lado vamos por otro lado porque es en serio o sea si vieron como el compa es hasta desinmune confis el compa está desinmune al fuego y pasa por el fuego y no le pasa nada en serio confis el compa vieron como pasó sobre el fuego y no se quemó güey what the fuck vale, 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 vale vale a ver vamos por acá de este lado a ver que podemos topar ok ok uy, güey que casi me trago la credimor ok vale, 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 vale 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 ay, no puede ser cierto me recarga en la maldita pared güey ok vale, pues creo que ahí ya no ya creo que ya todos hicieron ya cambiaron el respawn es neta, güey es neta, güey es neta, güey no mames no me la creo, men impresionante confisé la neta, güey impresionante impresionante, güey vale, 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 vale no bueno, crack ¿en serio? ok ah, no me puedo pararme no me puedo pararme nada, güey no me puedo pararme vale, 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 vale no me puedo pararme no lo puedo creer, bro no lo puedo creer, güey ok es impresionante es impresionante es impresionante con face de verdad, güey impresionante, güey impresionante cuántos disparos les doy, güey y no les pasa absolutamente nada, güey vale, 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 vale Muy buena Cracks, muy buena La verdad El Dallas 2.0 señores Está buenardo la verdad Bueno, por lo menos a mi me encanta Me gustó que le cambiaran el arma Puedes pushar más, puedes rusher un poco más Y la verdad Por lo menos siento yo Que tiene más utilidad el Dallas señores Pero bueno, en fin señores Hasta aquí el videito, espero que te haya gustado Y si fue así, ya sabes Un like todo ricolino, se agradece bastante Y pues bueno, obviamente Ayuda muchísimo a seguir creciendo En esta plataforma del inframundo Perro Así es de que Pues bueno señores Yo soy el Chavit Y nos estamos viendo Hasta la próxima Let's go team ¡Gracias! 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 ¡Gracias!